¡Suscríbete al canal! 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 En uno, en uno, cerro uno, por favor Dale, no te preocupes Tu come tranquilo Si, dale ¿Alguien necesita una ayudita? Aquí hay munición de energía Aquí hay una mochila, nivel 2 Tranquilos, no os retrasará Muchas gracias Aquí hay un cargador de francotirador ampliado Nivel 3 Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo Falta gente en el anillo, encantos Atención, lanzando al duplicador Llega un duplicador, colegas Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 1 Aquí hay munición Aquí hay una jeringa Vamos, arriba, Newtie Eso me irá muy bien ¡En marcha! Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 Aquí hay un cargador Deberíamos ir aquí Más rápido, más, más Vamos a tomar el pelo a esos palmaros Aquí hay una puerta cerrada Aquí hay una mira Corto al cáncer ¿Qué tal un poco de ayuda? Ya no, ya no poco de ayuda Ahí está Aquí hay un cargador Quédophile Vamos a tomar el pelo a esos palmos chúng tôi Aquí hay un cargador Aquí hay un cargador No pasa nada. Aquí tienes una ayudita. Estoy en el siguiente anillo. Puedo oler la victoria. Huele a... ¡En marcha! Atención, lanzando un pack de supervivencia. ¡Un pack de supervivencia! ¡Mola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llega un duplicador! ¡Atención! ¡El campeón ha sido eliminado! Y aquí tenemos al próximo campeón. ¡Toma ya! El enemigo está muy cerca. Ya echaba de menos. Un buen combate. ¡Voy a atacar! ¡Aaah! ¡Se disparan! ¡Recargando! ¡No es más! ¡No es más! ¡Están disparando! ¡Están dando! ¡Vamos a darle señuelos por bien! ¡Lanzando granada de termita! ¡Granada de termita lanzada! ¡Derribé a otro! ¡Recargando! ¡Toma ya! ¡No es más! ¡No es más! ¡No es más! ¡Recargando! ¡Cargando los escudos! ¡No es más! ¡El anillo es nuestro vecino, colegas! ¡Y tenemos como un minuto para encontrarlo! ¡45 segundos! ¡El anillo no está lejos! ¡Sómero! ¡Ah! ¡Voy a curarme! ¡El anillo está a la vuelta de la esquina! ¡Y tenemos 30 segundos! ¡Oh! ¡Está a la vuelta de la esquina! ¡Voy a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Por favor! ¡Ven! ¡Por favor! ¡Está tocado! ¡Acap! ¡Dispárale atrás! ¡No hay problemas por aquí! ¡Me pongo aquí! ¡No te levantes! ¡Nos vemos ahí! ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Tenemos compañías! ¡Mátalo por favor! ¡Mátalo por favor! ¡Mátalo por favor! ¡Mátalo por favor! ¡Es solo un rasguño, cariño! ¡El anillo está cerca! ¡Encantoso! ¡Tenemos 45 segundos! ¡Cargando escudos! ¡Estoy usando un Kid Fenix! ¡Mátalo! 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 ¡Sol! ¡Mátalo! Ya valió pito, ya morí. La concha de la mierda. Dios mío. 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 Gracias. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡Cúrate la vida, cúrate la vida! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Mátalo, güey! ¡Está súper fácil ahí! ¡Es uno solo! ¡Mátalo, ganamos! ¡Sí ganamos, sí ganamos! ¡Vaya, chingados! ¡Ah, se me silla que no! ¡Había valido que valga la pena mis ocho kills! ¡Ay, no! ¡Ah, siete! ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¡Ah!